Ahora seguimos aquí Señor, me cubro con tu sangre mi rey, la madura de Dios siempre, mi rey, siempre Ok demonio, de los que están ahí, le hablan al nombre de Jesús, al demonio más alto rango y el que manda a todos los demonios ahí, al jefe, todos los demonios hablan al nombre de Jesús sale de esa oscuridad, te pones a los dientes, te enojo a Dios Ok demonio, ¿qué pasó demonio? ¿Qué pasó? Demono, ¿qué pasó demonio? ¿Qué pasó? Al nombre de Jesús responde, ¿qué pasó? Él es el jefe ahí Él es el jefe ahí, ¿correcto? Él es el príncipe ahí Él es el demonio jefe ahí Él es el demonio jefe ahí ¿Qué manda a todos esos demonios que están ahí? ¿Hm? Yo creo que hay que enfrentarse a ese demonio ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Nombra de Jesús responde? Ok Demono, tú sabes que este hombre Tú sabes bien que este hombre sinceramente está arrepentido Y esto me entregó corazón a Jesucristo Tú sabes que este hombre hizo muchas cosas en el pasado Claro que eso es muchas cosas Muchas cosas horribles Esa es la causa Si en este hombre es la causa Pero eso no merita nada ahora Porque tú sabes que este hombre le entregó corazón a Jesús, mi Señor Y tú sabes la obra que hizo Jesús en la cruz Una obra completa No fue imperfecta Y completa es perfecta Completa El santo reino es una obra completa Y tú lo sabes muy bien Porque tú conoces la palabra de Dios Tú conoces bien la palabra de Dios ¿Quién eres tú? En el nombre de Jesús ¿Quién eres tú? ¿Eres o no? ¿Vas a mover la casa hasta abajo? O sea, le decía a los 11 años Tú sabes la respuesta O sea, no va a ser ningún espectáculo aquí, ok Esta muerte es el trono de Jehová Dios, nuestro Señor Aquí nadie va a ser injusto Todo aquí va bajo la palabra de Dios Todos estamos sometidos a la palabra de Dios Aquí nadie va a atropellar a nadie ¿Quién eres tú? ¿Eres enojo? ¿Tú eres enojo? ¿Eres coraje? ¿Coraje? ¿Cuál es tú que estás ahí? ¿El de vergüenza? ¿El violador? ¿Violación? ¿Eres violación? ¿Eres un baronil ¿Eres? ¿Eres un baronil? ¿Eres un baronil? ¿Eres un baronil? Ok El este es marronino Tu manejas todos los demonios anteriores Tu eres jefe Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová de Dios que eres el demonio jefe Entiendo las razones por que estas en este hombre Por que entrate, la razón es tu hombre de entrate La razón Pero tu sabes bien, tu sabes muy bien que tu hombre en tu corazón es Jesucristo Es un hombre está arrepentido Esos pecados fueron gritados ya Ya fueron borrados Vamos a aplicar en el más ¿Lo entiendes? Ya no hay una justificación para tu talla ¿Lo entiendes? Ok, para siempre, ¿ok? Llegas a todos tus demonios te doy en nombre de Jehová de Dios Fuera de todos No van a entrar más este hombre en el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera Fuera Te arranco, te desarraigo en el nombre de Jesús Estás ubicado con tu reino Fuera 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 y para siempre en el nombre de Jesús Fuera 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 libre ahora, fuera para siempre, fuera, 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 fuera para siempre, en el nombre de Jesús, mi Señor, fuera, 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 para siempre, se acabó, se acabó, Jesús perdonado, Jesús lo perdonó ya, mi Señor, detrás de Dios se acabó ahí, se acabó, se acabó, fuera, fuera, hombre, es libre ya, es libre, es libre, es libre, fuera, se acabó, suéltalo, fuera de ahí, en el nombre de Jesús, se acabó, eres libre, eres libre, Jesús te liberta, eres libre, fuera, fuera, se ha nacido un espectáculo de ahí, fuera de ahí, se acabó, desocúpalo, 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 fuera de ahí, en el nombre de Jesús, Jesús lo perdonó, la sangre de su fe es suficiente, la sangre de su fe es suficiente, todo fue un borrado, quedado, esto es una nueva criatura, es, nueva criatura, este hijo de Dios, fuera para siempre, fuera, para siempre, fuera, fuera de la razón varonil, en el nombre de Jesús, siempre, se agravó, el demorador suyo, se avergüenza, se abandó, coraje, enojo, dinero, prestado, todo, todos, 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 se acabó todo, salen todos, para dentro, lo mismo en el nombre de Jesús, para siempre, en tu nombre Jesús, tu nombre cálida, en tu nombre Jesús, en tu nombre Jesús, para siempre, para siempre, para siempre, en el nombre de Jesús, fuera, se acabó, se acabó, salen todos, son todos, todos, salen todos, todos, son todos, 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 salen para dentro, todos son todos 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 se acabó se acabó eso perdonó jesús lo perdonó jesús lo perdonó jesús pagó por él pagó por él no pagó pagó no pagó la libertad para siempre para siempre fuera para siempre eres libre eres libre jesús pago la libertad totalmente su cuerpo en su pene sus pensamientos de su mano para siempre para siempre para siempre de su brazo todo en un beso para siempre todos son todos son todos nunca más resaltar a este hombre ni él ni sus hijos familiares nada en nombre de eso ni su hijo mayor nada me calibre ahora para siempre para siempre fuera del nombre de su hombre libre ya todos son todos todos en el nombre de jesús todos todos en el nombre de sumer libre ahora en tu nombre jesús esto me calibre de mono y detrás un barril de violador señor de vergüenza de deuda de ambición de coraje de no de pedir deuda todo tu nombre señor todo tome que al tanto el libre ahora en el nombre de eso ento para dentro mismo en el número super adentro ahora mismo fuera la sangre suficiente no sé que no es quien te guardo los ato todo lo hecho fuera para adentro abismo que el nombre de jesús los ato todo lo vio para adentro abismo en el nombre de jesús no sé que no ponen aquí adentro vuelte aquí viajó para adentro abismo en el nombre de esos todos todos adentro del abismo que el nombre de jesús todos todos para adentro abismo son todos para adentro abismo en el nombre de jesús todos en el nombre de jesús todos en el nombre de jesús fuera para siempre fuera para siempre el nombre de jesús fuera para siempre para siempre fuera de ahí fuera todo todo el libre ahora son todos son todos en nombre de eso son todos rápido ahí tomé libre ya eso perdonó ya los arrancó de ahí nombre de eso tanto la brujería de la nación toda la brujería canceló de frito la brujería no son los conjuros los destruyó mi nombre de jesús listo todos los conjuros que hicieron esto lo destruyó en el nombre de jesús todos los conjuros para la maldición me vieron tome todo destruyó en el nombre de jesús me calibra ahora libre sobre que ha libre ahora dentro de otro muñeco y son dentro de mi brujería patricio entre este hombre por esos patos todos patos que han destruido en el nombre de jesús me calibra ahora libre hombre es libre ahora es libre de libre ahora en el nombre de jesús salen todos de ahí todos todos miedo todo pánico todo todos todos son todo que todos todos son todos son todos son todos van de ahí todos todos ahora son sexual todos en el nombre de sus me calibra ahora todos son todos son todos son todos en el nombre de jesús fuera fuera son todos es súper tanto pecado tener todos los pecados fueron perdonados todos son todo lo sabe bien que es un perdonado esto me libre ahora el nombre de eso es libre esto me es libre no sé que hay un demonio este hombre escondido nada 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 ni engaño ni engaño y engaño en el nombre de jesús ni engaño se queda ahí ni engaño se queda ahí son todos que están de este hombre todos todos los que entran por todos son todos salen toda toma de la boca para siempre son todos 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 son todos salen toda su boca para el lugar ante el nombre de eso de su boca de su cuerpo son todos claro quién eres tú quién eres tú quién eres tú quién eres tú aunque porque está haciendo el pecado medio pecado sí o no pecado también cometió el pecado de tu hombre cometió o brujería o no lo haría o no lo haría ron cómo la casa abría se le decía un no lo haría lo haría un sí o no sí o no 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 lo humor de su reconocción o no sería no no lo haría sí o sí brujería en este momento en el nombre de Jesús envió la espalda en la palabra de Jesús la destruyó a los pedazos en el nombre de Jesús cancelaron con juro que hicieron ahí en el nombre de Jesús todos, todos, todos anuló en el nombre de Jesús ok, bro, se acabó, se acabó yo en el nombre de Jesús, te yo fuera de este hombre para siempre fuera, se acabó tu trabajo se acabó, se acabó a este hombre tienes que irte, no hay opción no hay opción, fuera de este hombre, siempre en el nombre de Jesús saca un trabajo a este hombre el nombre del calibre ahora, el nombre de Jesús fuera para siempre el nombre de Jesús, el calibre ahora la función, el trabajo por el enviado se de brujería, se acabó tiene que irse ahí, el trabajo se acabó no hay más trabajo, fuera para siempre para siempre te digo, fuera de este hombre, nunca vuelve a entrar a este hombre en el nombre de Jesús ni a él, ni a su hija, hijo, familiar, esposo hijo, nada se ha entrado para adentro, lo mismo en el nombre de Jesús me queda libre ahora en el nombre de Jesús libre me queda libre ahora en el nombre de Jesús nada se queda en este hombre nada ningún demonio se queda en este hijo de Dios ningún demonio, ningún demonio esos pecados fueron quitados ya de este hombre todos quitados todos quitados todos quitados todos quitados todos quitados todos todos de pornografía todos todos de porno todos todos me han quitado por los ojos de este hombre todos están todos ahí tienen que ir de ahí tienen que ir de ahí también, ok? ¿está claro? ¿está claro? desocúpalo el nombre de Jesús desocúpalo la sangre de Jesús fue suficiente ustedes saben que fue la sangre de Jesús fue suficiente bastó una sola vez la sangre de Jesús de Nazaret esto me fue quitado todos sus pecados fueron quitados ya todos fueron quitados todos fueron quitados esto me hizo muchas cosas al fin del Señor todos fueron quitados 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 todos todos tú sabes que fueron quitados todos tú sabes que fueron quitados sí o no fueron quitados sí o no fueron quitados todos fueron quitados tú estás por los pecados de este hombre, así es, pero ya los pecados se quitaron, ya no tienes ninguna base para este hombre, no tienes ninguna justificación para este hombre, tienes que subir para lo que, así es, tienes que irte, tienes que irte, tienes que irte, no hay opción, aunque no te quieras ir, muchos años en este hombre, muchos años en este hombre, estás acostumbrado a este hombre, yo sé que tienes muchos años en este hombre, muchos años, muchos años en este hombre, hace muchos años, muchos años en este hombre, pero tú sabes que todo tiene su fin, y tú sabes que este hombre ya fue redimido, tu trabajo se acabó en este hombre, tienes que irte, no hay opción, porque todos estamos sometidos a la palabra de Dios, así que te vas para siempre, fuera para siempre de ahí, desocupalo, en nombre de Jesús, fuera para siempre de ahí, tome el libre ya, en nombre de Jesús, libre, saco la boca, mando las espadas, saco todo el mundo de ahí, en nombre de Jesús, mando las espadas, saco para siempre, mando las espadas, saco todo el mundo, mando las espadas, saco todo, tome el nombre de Jesús, saco todo, 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 todo todo esto me cae limpio ahora limpio porque jesús lo limpio con la sangre de él eso lo limpio con la sangre de él todos 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 y saben todo para adentro abismo inmediatamente en el nombre de jesús acepto que el que se nos hace que se quede aquí el demonio que hay con dios a ti, no ha derecho legado ¿te estás yendo ya demonio? ¿te estás yendo? ¿te estás yendo? ok, rápido ¿ok? con todo tu reino en el nombre de jesús no lo vas a entrar más este hombre fuera de ahí, se acabó totalmente totalmente en el nombre de jesús el hombre es libre y ya se acabó todo este hombre es libre este hijo queda libre ahora en el nombre de jesús, libre, libre totalmente libre pena, vergüenza, todo todo el hombre es libre ahora para que ahora jesús, te reciba a mis reyes de jesús, totalmente totalmente el hombre es libre palabra y gloria de jesús, libre, eres libre en el nombre de jesús, eres libre eres libre eres libre en el nombre de jesús, eres libre todos, solo este hombre para siempre en el nombre de jesús, eres libre este hombre en el nombre tuyo es su mercado libre ahora realmente libre en tu nombre jesús nada inmundo se queda en el nombre de sus pensamientos esos pensamientos son blanqueados son limpiados con la sangre de jesucristo bañados con la sangre de jesucristo alza la cara a ver los ojos ¿cómo te encuentras? me siento esto mi cara, mi boca me entumido ok, bien, tranquilo se lo voy se lo voy se lo voy ok se lo voy demonio 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 este es el demonio que este hombre ha cometido muchos pecados ofende al señor muchas cosas ofende al señor entiendo que eso es por eso tu estas en este hombre por eso tu estas en este hombre por eso tu estas en este hombre por sacro de esos pecados este hombre en tu corazón es jesucristo tu sabes todo el castigo de jesús lo recibió y ya el jesús se puso en lugar a este hombre fue golpeado a jesús o traspasaron su cuerpo todo a jesús un natigazo a jesús su sangre la derramó y murió jesús porque tiene que pagar quien tiene que pagar por este hombre por la humanidad también pagó pagó la libertad de este hombre tu sabes que pagó la libertad de este hombre y tiene que irte a este hombre tiene que irte a este hombre y opción tu sabes la verdad demonio tu sabes la verdad tu sabes la verdad así que en nombre de jesús le desocupa de un para siempre no le va a entrar más este hombre le desocupa su boca su cuerpo su mirada sus ojos todo en el nombre de jesús para siempre o que para siempre en el nombre de jesús tú me es libre ya jesús lo compró todo para siempre para siempre para siempre en el nombre de jesús ya jesús lo justificó lo justificó públicamente públicamente los jesús no fueron ocultos jesús fue un madero de un cerro todos uno se dio cuenta en lo que pasó ahí jesús quedó derrotado en ese momento ahí la hueste de una que en busca burlada todos todos jesús quedó derrotado ahí el príncipe de este mundo quedó derrotado ahí jesús lo derrotó en la cruz de calvario porque el jesús se puso en orden de los humanos y el castigo recibió jesucristo este hombre queda libre ahora no puede casi ni un demonio de la razón de la razón de la razón de la razón ni de drogación nada 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 que este hombre es libre totalmente libre en el nombre son libre libre fuera de fuera fuera totalmente fuera fuera para siempre fuera para siempre te arranco de ahí te arranco chupola fútbol te arranco totalmente no sé que hay una pesta y nada te arranco te desarraigo el nombre de su boca fuera 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 por la boca fuera para adentro ahí no saben si el nombre de jesús fuera te arranco te desarraigo en el nombre de jesús mando las espadas y te saco el nombre de sueldo para siempre toma el calibre jesús lo perdonó se acabó pero santo de dios limpia este monstruo santo de dios sigue liberando a los hombres pero santo de dios sigue liberando a este hombre sigue liberando a este hombre que no quede nada de droga traicionada nada el vicio ni alcohol nada 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 ni masturbación ni abrazo sexual nada nada ni mentira ni engaño nada ni vergüenza ni violación ni atracción perromba ni ambición ni coraje ni enojo nada 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 se ha echado fuera en tu nombre jesús todo este hombre es libre eres libre en el nombre de sueldo es libre jesús te libera jesús te libera te libero jesucristo libre en el nombre de sueldo es libre suéltalo suéltalo en el nombre de jesús suéltalo 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 Nombre de Jesús, suéltalo 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 Este hombre fue perdonado ya Este hombre fue totalmente perdonado en la cruz del Calvario Los pecados también fueron quitados La maldición fueron quitada a este hombre Los brujerías fueron quitados Los pactos fueron quitados a este hombre Este hombre queda bastante libre ahora Esos pecados que cometió eran grandes Claro que eran grandes Pero ya Jesús también lo quitó todo No hubo, en Jesús no hubo ninguna distinción Ninguna distinción Jesús Todo ese pecado lo borró El único pecado que hay es Para el final del Cristo Santo de Dios Este hombre queda libre Esos pecados eran Ya se va Este hombre está libre ahora Ante Cristo Jesús está libre este hombre Está libre el pecado Así que todos tenemos que irse Para siempre en el nombre de Jesús No tiene ningún poder No tiene ningún derecho legal sobre este hombre Todos desocúpenlo Todos desocúpenlo Todos Todos Usted conoce la verdad Usted conoce la palabra de Dios Usted sabe que es así Así que estoy se ocupando de este hombre Para siempre En el nombre de Jesucristo mi Señor Fuera totalmente de ahí Eres libre Si elijo libertad Si elijo libertad De la gente ser libre Y conoce la verdad La verdad O sea, la libre Jesús te libera Todo se acabó Gracias a Jesús Volverá a este hombre Señor Gracias a Rey De Dios Volverá a este hombre Señor Gracias Rey Eres libre Eres libre Que es totalmente libre Y ya ¿Ok? Libre A los ojos ¿Cómo está? Me Tiembla aquí En Los ojos En la boca Tienes que trabajar en la fe ¿Ok? Trabaja en la fe Tus pecados fueron quitados Arde la fe No tiene que ver No, que ya fueron que dos pegan Te va a hacer el nombre de Jesucristo Tienes que arrancar No te puedes quedar Tienes que Tienes que Tienen que Si se van Depende de la fe Que uno diga Si es cierto No es cierto Que va a venir ataques Pero Firme Dice el Señor Resetit Somete Somete a Dios Somete a Dios Resetid maligno Y lo huirá de vosotros Si sometes a Dios A Cristo Ya resistes Libre Libre Gloria a Cristo Gracias a Dios Gracias a Dios Por liberar a tu hombre Señor Gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias.